Bueno, yo soy Nuria Paredes Lucas, soy médico y trabajo en un equipo de cuidados paliativos desde hace aproximadamente 15 años. Bueno, este es un equipo de cuidados paliativos de atención domiciliaria, pero creo que luego vamos a hablar un poquito de las diferencias entre los equipos de atención domiciliaria y los equipos hospitalarios. En nuestro caso es un equipo de atención domiciliaria, trabaja viendo a los pacientes, atendiendo a los pacientes fundamentalmente en sus casas. Los cuidados paliativos realmente son una forma de abordar a los pacientes con el objetivo de mejorar su calidad de vida cuando estos pacientes y sus familiares se enfrentan a la situación del final de la vida. El objetivo de los cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento y este sufrimiento tenemos que intentar aliviarlo mediante un buen control sintomático tanto de síntomas físicos como síntomas psicosociales y sin olvidar el aspecto espiritual. Y este, bueno, pues es un abordaje integral que caracteriza todo el movimiento de los cuidados paliativos. Bueno, realmente este es un aspecto importante porque hay gente que piensa que hay como un corte brusco entre un paciente que está en tratamiento curativo y parece que al día siguiente es un paciente que necesita abordaje paliativo. Cada vez más esta forma de entender los paliativos está cambiando y cada vez más desde fases más precoces de la enfermedad. Cuando se ve que la enfermedad está respondiendo mal al tratamiento, se empiezan a introducir aspectos de cuidados paliativos y se van abandonando poco a poco de forma que, bueno, sería como una pendiente en la que tomarían más protagonismo los cuidados paliativos. No hay un momento del cuándo, sino cuando realmente se ve que las posibilidades de tratamiento curativo pues se van perdiendo. ¿Quién decide esto? Pues este es un punto también importante. Hasta hace no muy poco tiempo, pues esta decisión la tomaban más los médicos especialistas de los hospitales que trataban a los enfermos, bien sean oncólogos, neurólogos, geriatras. Y yo creo que cada vez más se está incorporando también a los enfermos y a los cuidadores a poder participar en estas decisiones de rechazo a tratamientos y de preferir abordajes paliativos desde otras fases de la enfermedad. No solo lo que diga un comité de tumores, sino también lo que opinan los enfermos y sus familiares. El cuándo depende del momento en el que pensemos que los tratamientos curativos ya no tienen mucha eficacia. Lo que ocurre es que también aquí, como estamos diciendo, es importante la opinión de los enfermos y lo que ellos quieren o no quieren pasar por determinados tratamientos. Y esto es un aspecto que de un enfermo a otro varía mucho. Y hay enfermos que quieren abandonar los tratamientos oncológicos desde unas fases más precoces que otros que de alguna forma quieren exprimir mucho más estos tratamientos específicos. Yo creo que en todo programa a nivel local o a nivel comunitario de cuidados paliativos tienen que coexistir equipos domiciliarios y equipos hospitalarios. Es ridículo ese enfrentamiento de más a un lado que a otro. La realidad es que durante una fase de la enfermedad el paciente va a estar en su domicilio y por tanto alguien tiene que atenderle allí. Y de ahí la existencia de estos equipos que vayan donde está el enfermo en su casa. Pero también es verdad que hay fases de la enfermedad en donde por determinados tratamientos o necesidades de diagnóstico tiene que estar en un hospital y en esos momentos también es importante que equipos con abordaje paliativo estén atendiendo a los enfermos en el hospital. Para la decisión final del lugar del fallecimiento, si es en el hospital, si es en el domicilio facilitemos la decisión del enfermo y de la familia y facilitemos el que el enfermo pueda morir en casa si quiere morir en casa y facilitemos su derivación al hospital si es que no quiere morir en casa y quiere morir en el hospital. En ocasiones nos ponemos como objetivo el fallecimiento de los pacientes en un sitio o en otro yo creo que eso es erróneo, deberíamos tan solo ser facilitadores de sus decisiones y no imponer las nuestras. En programas ya establecidos como por ejemplo el nuestro, existe un circuito en donde en principio quien solicita la intervención de un equipo de cuidados paliativos van a ser los profesionales son equipos de apoyo a profesionales y por tanto en principio serán los profesionales los que pidan la intervención de un equipo de cuidados paliativos pero esto no quita para que en ocasiones porque el profesional no haya demandado estos servicios y si la familia los conoce pueda ponerse en contacto con nosotros y solicitar intervención de paliativos en su domicilio. Bueno, los equipos de atención domiciliaria lo forman profesionales médicos, profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos, trabajadores sociales y psicólogos. Estos realmente no están presentes en todos los equipos pero sí deberían estarlo desde nuestro punto de vista. Este sería un equipo multiprofesional que solo así permite un abordaje como hemos hablado desde la definición con un abordaje psicosocial de los enfermos. Bueno, la verdad es que efectivamente en los últimos años ha habido un desarrollo muy importante de todos los analgésicos potentes para tratar el dolor en pacientes al final de la vida. Mucho desarrollo en medicamentos que tratan de evitar algunos efectos secundarios y en este momento disponemos de un abanico muy amplio de analgésicos que nos permiten tener la seguridad de poder controlar el dolor en un porcentaje muy alto de pacientes. El analgésico tipo en pacientes al final de la vida es la morfina y con la morfina hay toda una leyenda negra, la morfina te deja dormido, la morfina te anula la lucidez, la morfina te hace toxicómano, la morfina te dé... Bueno, yo creo que todas estas cosas hay que desterrarlas porque todos sabemos en este momento que la morfina utilizada en pacientes con dolor de una intensidad severa no quita lucidez, permite controlar el dolor en un porcentaje de casos muy altos y todos los efectos secundarios pueden ser contrarrestados de alguna otra manera. Y además disponemos de unas alternativas a la morfina en los casos en los que la morfina o bien no es eficaz o es demasiado tóxica. Bueno, a ver, yo creo que ese es uno de los grandes objetivos de los cuidados paliativos, hemos dicho que garantizar o paliar el control de los síntomas y el síntoma primero que nos viene a todos a la cabeza es el dolor. Mucha gente tiene miedo a morir con dolor. Nuestro objetivo es controlarlo en un porcentaje de casos alto y ya hemos dicho antes que utilizando los analgésicos potentes que tenemos ahora se puede controlar en un porcentaje de casos muy altos. Hay un porcentaje de casos pequeños con dolores difíciles que no responden a los analgésicos y este sería el espacio en el que tendríamos que introducir otras herramientas como es la sedación paliativa. Porque la sedación paliativa es esto, es una herramienta terapéutica que tenemos para tratar síntomas que nosotros llamamos síntomas refractarios y que son síntomas que no responden a otro tipo de medidas y por tanto utilizamos la disminución del nivel de conciencia como forma de controlar estos síntomas, sea el dolor, sea el ahogo, que también la gente tiene mucho miedo a morir ahogada. Bueno, pues este sería otro de los síntomas que podríamos controlar induciendo una sedación. Sí que es importante que estos aspectos, que son aspectos muy controvertidos, pues los podamos haber hablado con los pacientes y con sus familiares no en el momento en el que se producen, sino anteriormente. Que podamos hablar abiertamente con los enfermos de si las cosas no van bien, si no controlamos el dolor, si no controlamos la disnea. ¿Estaría usted de acuerdo en que disminuyéramos el nivel de conciencia para garantizar que muera de una forma tranquila? Y este sería un poco el planteamiento, el utilizar la sedación también con el consentimiento del enfermo y de los familiares. Hay toda una terminología que engloba este concepto, testamento vital, instrucciones previas, voluntades anticipadas. Yo definiría de una forma sencilla que el testamento vital no es más que prolongar la autonomía y la capacidad de decidir al enfermo cuando está en un momento en el que él ya no puede decidir. Cuando llega el momento de tomar decisiones y no somos capaces de hacerlo por la enfermedad que tenemos, si hemos dejado unas instrucciones escritas, pues los profesionales que nos atienden podrán contar con nuestra opinión. Habíamos hablado de que hay algo formal, que es el testamento vital o voluntades anticipadas, que es una cosa oficial, existe un registro en las comunidades autónomas para ir a hacer un documento de instrucciones previas, pero esto es algo que desde nuestro punto de vista ha sido un avance importante en otorgar y defender la autonomía del enfermo fuera del momento o en el momento en el que él no es capaz de tomar decisiones, pero consideramos más importante dar un paso más adelante y empezar a trabajar con los enfermos sus voluntades a lo largo de la enfermedad. Nosotros conocemos bien la historia natural de las enfermedades y es más sencillo cuando partimos de una enfermedad concreta empezar a trabajar con ellos sobre aspectos concretos, que son los que finalmente van a condicionar la toma de decisiones. Podemos poner un ejemplo, un paciente con un tumor cerebral sabemos de entrada que puede tener dificultades para tragar en un momento determinado y es importante poder hablar con él cuando se puede hablar con él, de qué va a ocurrir o qué quisiéramos que hiciera, o qué quisiera él que hiciéramos cuando tuviera dificultades para tragar, si quisiera que pusiéramos o no una sonda nasogástrica. Esto ya es hablar de cosas concretas. El testamento vital hecho en una persona sana es algo mucho más difuso, mucho más indefinido, que no da muchas herramientas a los profesionales cuando tienen que decidir con el enfermo incapaz. Yo creo que es importante cuando hablamos de cuidados paliativos que hablemos también de un aspecto controvertido y que quizás hay mucha confusión detrás de él y es el aspecto de la sedación paliativa o de la sedación terminal. En este momento se denomina más sedación paliativa y todos tenemos que entenderla como una herramienta terapéutica, una herramienta que tenemos como otro tratamiento más para tratar síntomas que no podemos controlar de otra forma, que nosotros llamamos síntomas refractarios, y poder garantizar que la gente pueda morir sin dolor, pueda morir sin agitación o pueda morir sin dificultad respiratoria, que es algo que a la gente le aterra. Es muy importante también saber que la sedación terminal no es la eutanasia, que la sedación terminal no es colaborar en el suicidio asistido, que la sedación terminal es una herramienta terapéutica, como estamos diciendo, que es un proceso totalmente legal y que todas las sociedades científicas en este momento la reconocen como una forma de tratar síntomas refractarios al final de la vida. Yo creo que es importante que las familias entiendan que en el control del dolor, en ayudar a controlar el dolor a sus familiares, ellos tienen un doble papel. Uno es el meramente técnico de administrar los analgésicos a las dosis y con la pauta que le han dicho los profesionales que le atienden, y eso habitualmente la gente lo hace bien, pero también hay otras medidas no farmacológicas que ayudan a que los pacientes puedan tener un buen control del dolor. Por ejemplo, el que el paciente esté descansado, se sienta acompañado, descanse bien, pueda comunicarse con sus familiares. Muchas veces los familiares, en un afán de protección, no quieren hablar con el enfermo del mal pronóstico, o de la situación de final de la vida, y esto a los enfermos los mete en una jaula un poco de incomunicación que muchas veces condiciona un peor control sintomático. El que el enfermo pueda hablar abiertamente de las cosas facilita mucho el control de los síntomas en general y en especial el control del dolor. Yo aquí quisiera diferenciar dos cosas. Mi vivencia, después de muchos años de trabajo en paliativos, desde el punto de vista de los enfermos, es que los pacientes que conocen la enfermedad, que conocen el pronóstico y que pueden hablar abiertamente, participar en las decisiones, y pueden mostrar sus miedos, mostrar sus... Bueno, pues es un proceso más tranquilo, más pacífico. Puede tener dolor, puede tener sufrimiento, pero es un proceso más tranquilo. Los pacientes en los que este campo no está abierto, es más difícil que puedan quitarse un poco, bueno, que puedan comunicarse. Es esta angustia vital que ellos están sintiendo. Y por otra parte, sí, como profesional de cuidados paliativos, sí, cómo nos sentimos nosotros. Mucha gente que no tiene nada que ver con la medicina, o incluso de otras especialidades dentro de la medicina, dicen, pero qué horror, cómo puedes trabajar en esto, cómo puedes llevar 15 años en esto y estar contenta y ir contenta al trabajo, si esto es horrible todo el día con la muerte, todo el día con la enfermedad grave, todo el día con el sufrimiento. Y realmente yo aquí sí decir que cuando cambias el enfoque, cuando aprendes a ver en los enfermos, no una persona a la que tienes que curar, sino una persona a la que tienes que ayudar, que acompañar en el final de la vida, y ves la utilidad que tiene el que tú estés ahí, el que tú estés ahí como médico, y también como persona acompañándole, es tan gratificante que realmente te ayuda a que el día a día sea mucho más gratificante que en otras especialidades médicas, aunque resulte difícil de entender. Mi padre siempre decía, ¿qué le has hecho tú a la Seguridad Social para que te hayan mandado ahí? Parece que estaba en las galeras del barco, y realmente yo siempre le he dicho, estoy aquí porque quiero y es algo que yo he elegido, y además no lo cambiaría por ningún otro faceta de la medicina, con lo cual es algo que realmente es difícil de entender para la gente que no está en ello, y es muy gratificante para los profesionales que trabajamos en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!